Yo le pregunté ayer a Miguel Ángel que si había recibido él en lo personal invitación de algún otro partido para que se pasara a la bancada, me dijo que si tú también... Sí, también he tenido conversaciones con otros grupos parlamentarios y es natural, pues llevamos trabajando juntos todos estos años, hemos sido muy activos en la construcción del bloque de contención, hay mucha afinidad con muchos de los senadores y senadoras de otros partidos y pues es lógico, si somos cuatro senadores que no estuvimos conformes o de acuerdo con esta decisión mayoritaria, si llega el momento donde ya sentimos que no tenemos cabida, pues cuatro senadores que se puedan sumar a otro grupo parlamentario, pues sí cambiarían también mucho las circunstancias en el Senado. Bueno, Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿no? Pues sí, sin duda, crecerían todos, ¿no? Cuatro somos muchos.